Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. FFMM desmienten a Maduro y niegan que se está preparando un complot desde Colombia. El presidente venezolano aseguró que la CIA, la DEA y el ejército colombiano estarían conspirando en su contra. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Sobre las graves acusaciones que hace el presidente Nicolás Maduro contra el ejército colombiano, donde aseguró que funcionarios de inteligencia estarían planeando conspiraciones en su contra, una radio logró conocer que es falso. Se consultó con fuentes de inteligencia de las fuerzas militares que aseguran que nadie está planeando ningún complot en contra de Maduro y que además las operaciones militares se hacen para proteger la integridad del territorio colombiano y a la población, todo dentro del marco de la legalidad y constitución. Según Maduro, no solo buscarían acabarlo, sino también al ministro de Defensa Vladimir Padrino López y a otros altos funcionarios del gobierno. Y es que esto llama la atención porque sucede en el mejor momento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y para esta información nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Una noticia hasta el día. Entonces se lanzó el gran discurso histórico, pero vamos a ver primero con qué salió Nicolás Maduro. Cómo se sintió Nicolás Maduro? Cómo gritó Nicolás Maduro ante el aplastante discurso que ciertamente no le quedó sino tener que hacer el ridículo con este comentario? Vamos e indignado por el papelón que hizo Javier Milei en la cumbre de Davos. Una vergüenza expresión de su ideología nazi, de su ideología macartista. Entre el nazismo y el macartismo está. Es mentira que él es liberalista, liberal, libertario, no. Nazi, macartista. Quedaron estupefactos los empresarios del mundo, capitalistas, los capitalistas del mundo y los gobiernos de occidente cuando acusó a toda occidente de comunista, de socialista. Todo el que no piense como él es comunista y debe ser exterminado de la faz de la tierra. Ese es el pensamiento nazi. Bueno, esa fue la respuesta que dio Nicolás Maduro o ese fue el comentario que hizo Nicolás Maduro. Me llama la atención porque, aunque él menciona que supuestamente los grandes economistas y empresarios del mundo reaccionaron molestos ante el discurso de Javier Milei, me llama la atención que no fue tan cierto o no fue cierto este comentario que hizo Nicolás Maduro. Elon Musk, por ejemplo, ha halagado el gran discurso que hizo el gran Javier Milei. Y también grandes empresarios. El magnate Donald Trump, por ejemplo, halagó positivamente este gran discurso, que ciertamente está dirigido con una intencionalidad especialmente contra el socialismo del siglo XXI. Ahora sí, yo pagaría, si me lo ponen a las 3 de la mañana en cualquier parte y yo pudiese ir a esta conferencia, yo pagaría porque yo creo que esto es un discurso para todos los ciudadanos de nuestro occidente. Yo creo que es un discurso para la humanidad y yo le he llamado el discurso de la historia cuando se trata de pisotear, de atacar directamente en la gran peste del socialismo del siglo XXI y lo que bien denominaba Winston Churchill. Esto ha sido un gran error de la historia y esto evidentemente se vendió como algo positivo, pero terminó siendo la miseria para los ciudadanos. Así es que vamos a ver cómo comienza Javier Milei y hemos estructurado este discurso en tres partes. La primera parte, él entra diciendo, cuidado, porque Occidente está bajo una gran amenaza. Ustedes saben cuál es esa gran amenaza. No se refiere de forma exclusiva a Nicolás Maduro, sino al sistema imperante específicamente por el socialismo del siglo XXI, dirige la mirada hacia los sistemas, cómo se están movilizando en nuestra región. Vamos entonces a escuchar la primera parte de este gran discurso. Vamos. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa. Esta primera parte del discurso ciertamente deja una gran marca. Vamos a continuación, porque cuando él habla de las verdaderas amenazas y por qué es un peligro para Occidente, comienza ahora en la segunda parte a explicarnos detalladamente por qué es un problema y por qué es un peligro. Y luego, en esta segunda parte, vamos a ver de manera directa cómo Javier Milei describe la forma como se presenta y como se camufla de alguna manera este sistema en nuestra región. Y allí es donde mira cuidadosamente el punto flaco o tal vez el punto desquiciado como el socialismo del siglo XXI, el globalismo, cómo se va metiendo en nuestra región y cómo hace un profundo daño, especialmente a los ciudadanos. Vamos entonces. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y al estancamiento. Porque nunca debe exhibirse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!